Los seguidores de la U van a tener que pagar 50 soles por ir a ver el partido y los de Alianza a un precio más cómodo. Los clubes somos libres de determinar la política comercial que beneficie a las economías de los clubes en particular. Esto es una situación de mercado, estamos en una economía de libre mercado donde podemos establecer los precios que juzgamos por convenientes a las tribunas sin que esto signifique que porque tú me hiciste que el otro te hizo y el otro no te hizo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Para tales efectos, en lo que respecta a universitario, ellos para el clásico pusieron un pseudoabono y la entrada salía entre 8 y 10 soles. A lo cual Alianza Lima ni protestó, ni reclamó, ni dijo nada porque era consciente de que los clubes tienen el total derecho de establecer sus políticas comerciales.